A propósito de invitaciones, Luchito Cara y Can, aparte de Pimpinela, podrían hacernos la canción. Oiga. Albertito, vamos a continuar con el programa, Omarito. Por favor. Por favor, Omarito. Por favor, mando. Anuncia, anuncia al dúo, anuncia al dúo, Kiko. Sí, porque hay un dúo que hizo historia este año que fue el Andrea Bocelli. Con la Marta Sánchez. Con la Marta Sánchez, justamente, gracias por ayudarnos. Marta Sánchez, Andrea Bocelli y el hijo de Natalia Cuevas. Sí, ya, lo echamos. Póngase aquí, compadre, póngase aquí. Saca el pabelito, Natalia. Igual el papá. Vivo por ella porque sí, si me encontró él o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, si la verdad no está a mi lado. Vivo por ella porque da toda la fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella es mi parte de mi ser, dulce y caliente como un beso. Ella me apaga la ansiedad. Ella es mi parte de mi ser, dulce y caliente como un beso. Ella es mi parte de mi ser, dulce y caliente como un beso. La triste, la muerte no existe si ella está aquí. Yo vivo por ella. La triste, la muerte no existe si ella está aquí.